Cuento aquí en Maputo Noticias que mañana, Cementos del Valle, la empresa familiar de Colombil, va a realizar un sorteo que involucra muchos premios, quizás es más importante una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, pero además hay muchísimos premios que van a compartir con los vecinos de la comarca y con todos aquellos que se hayan anotado en la página oficial de Facebook de Cementos del Valle. La transmisión va a comenzar a partir de las 5 de la tarde y el sorteo se va a realizar a partir de la hora 18. Será la transmisión en vivo a través de la página oficial de Cementos del Valle en Facebook y también la vamos a estar transmitiendo vía Maputo Noticias en nuestro canal en YouTube. Pero todos aquellos que quieran participar y que estén en condiciones todavía para anotarse deben ingresar a la página oficial de Cementos del Valle en Facebook. Allí dejan sus tres últimos números del DNI y van a estar participando. Recuerden, la transmisión comenzará a partir de las 5 de la tarde y el sorteo comenzará a partir de la hora 18. Recuerden ingresar a la página oficial de Cementos del Valle y aquellos que quieran verlo también lo pueden hacer vía Maputo Noticias en nuestro canal en YouTube. Los que lo miren vía Maputo Noticias en nuestro canal en YouTube simplemente podrán hacer eso. Podrán mirarlo y seguir el sorteo. Aquellos que quieran participar del sorteo deben ingresar a la página oficial de Cementos del Valle.